Muy buenas, soy Tony Oret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto culturistas de convivición como a gente que simplemente quiere ganar masa muscular, perder grasa... En definitiva, conseguir un físico más atlético y musculado. Imagino que algunos me conoceréis por mi trayectoria como culturista o como preparador, pero muchos otros no. Si alguien no me conoce y quiere saber más de mí, comentar que mi Instagram es TonyOret.Toyo y también tengo un canal aquí en YouTube donde hablo sobre hipertrofia, de hecho hay un curso sobre hipertrofia y también hablo sobre otros temas relacionados con el entrenamiento, la nutrición, su alimentación... Si pones Tony Oret en el buscador, te salen al canal. Y ahora, vamos con un nuevo vídeo para más músculo. En este vídeo vamos a continuar hablando de los rangos de repeticiones a usar para obtener ganancias de masa muscular. Pero esta vez vamos a hacerlo de una manera más práctica, vamos a ver qué rangos deberían ser ideales, podrían ser más interesantes a la hora de aplicarlos en los entrenamientos. Quédate hasta el final del vídeo porque estoy seguro que esta información te va a servir de ayuda y la vas a poder aplicar enseguida. Rangos de repeticiones. Aplicación práctica. En el vídeo anterior vimos que realmente se puede tener mejoras en fuerza y hipertrofia con un amplio abanico de rangos de repeticiones. Rangos pueden ir desde 5 hasta 40 repeticiones y en cualquiera de ellos podríamos ganar hipertrofia y fuerza. Si no has visto el vídeo anterior, te lo dejo aquí arriba en una tarjeta para que lo veas, así entenderás mejor este. Ahora bien, que podamos obtener hipertrofia con rangos tan amplios no significa que tengamos que irnos a los extremos y realizar series de 5 repeticiones o de 40 repeticiones. Lo que significa es que tenemos que saber que disponemos de un amplio abanico de posibilidades que podemos usar y dependiendo de nuestros objetivos, pues será mejor usar unos rangos de repeticiones o otros. Si, por ejemplo, lo que buscamos son ganancias en la fuerza máxima o una sola repetición, es evidente que habrá que trabajar un rango de repeticiones más bajo. Pero cuando el objetivo está enfocado principalmente en las ganancias de hipertrofia y mejorar un levantamiento máximo no es el objetivo, el abanico de posibilidades ya es mucho más amplio. ¿Cuál sería el rango ideal? Para seleccionar el rango de repeticiones ideal, podríamos tener en cuenta varias cosas. Una de ellas sería el tipo de ejercicio que vamos a realizar. En ejercicios multioarticulares, por ejemplo, como la sentadilla, el press banca o el peso muerto, por norma general va a ser más eficiente trabajarlos en rangos más bajos de repeticiones, como por ejemplo entre 5 y 10 repeticiones. En ejercicios multioarticulares, es necesario mantener una buena técnica en todo momento y rangos de repeticiones más bien bajos pueden ayudar a que la técnica no se estropee demasiado y, en consecuencia, el riesgo de lesión sea mucho más elevado. De manera que en este tipo de ejercicios, podríamos decir que un rango correcto sería entre 5 y 10 repeticiones. Con esto tendríamos un buen punto de partida, pero en ningún caso es una regla fija y puede haber excepciones. Luego veremos algunas y por qué. Ejercicios de aislamiento. Luego tenemos los ejercicios de aislamiento, como por ejemplo la flexión de codo para bíceps o la extensión de codo para tríceps. En los ejercicios de aislamiento sucede lo contrario que con los ejercicios multioarticulares. Es decir, cuantas menos repeticiones se hagan, más difícil resulta mantener una buena técnica. Por poner un ejemplo, puedes hacer un curl con barra con 15 repeticiones y mantener una técnica bastante decente hasta prácticamente llegar al fallo muscular. Pero si ese mismo curl con barra lo realizas a 5 repeticiones al fallo muscular, es muy probable que la técnica deje bastante que desear. Ya desde la primera a segunda repetición es muy probable que hayan balanceos e inercias en muchas de esas repeticiones. Precisamente por eso, en los ejercicios de aislamiento estaría justificado y podría ser óptimo realizar un rango de repeticiones más elevado que en los ejercicios multioarticulares con pesos libres. Pudiendo usar sin problemas rangos de repeticiones de más de 12 tranquilamente en ejercicios multioarticulares. Yo, por ejemplo, suelo usar 15 tranquilamente, a lo mejor incluso 20, y luego con cada serie ya va descendiendo el rango, lógicamente. Multiarticulares de nivel 2. Esto es, a los ejercicios que llamo, multiarticulares de nivel 2, son un grupo de ejercicios que englobaría los ejercicios que, aunque son también multiarticulares, son ejercicios en los que se puede manejar una carga importante pero que ofrecen mucha más seguridad y una mayor facilidad a la hora de mantener la tendencia correcta. Estos ejercicios no serían con pesos libres y podrían ser, por ejemplo, un press palpectoral en máquina hammer, o un press plano en multipower, o un press de hombros en hammer, o un press de hombros en multipower, o un remo con hammer, o un remo con cualquier otra máquina, o ejercicios multiarticulares pero en máquinas. Como la gente viajaba con una prensa de piernas. Digamos que yo denomino multiarticulares de nivel 2 a un determinado tipo de ejercicios en los que se puede manejar una gran cantidad de carga, pero mantener la tendencia correcta a lo largo de las repeticiones es mucho más sencillo debido a que son cargas guiadas, o bien son cargas en máquinas que nos permiten centrarnos en el movimiento de empuje o de tirón sin que tengamos que estabilizar demasiado la carga. Son ejercicios en los que simplemente empujando o tirando no van a tener que entrar demasiado los músculos auxiliares y es fácil estabilizar la carga. Este tipo de ejercicios en los multiarticulares de nivel 2, el rango ampliar, a priori, podría ser mucho más amplio que, por ejemplo, los multiarticulares con pesos libres. Mientras que en los multiarticulares con pesos libres lo más recomendable podría ser rangos de entre 5 y 10 repeticiones, en los multiarticulares de nivel 2 podría ser ideal emplear un rango desde 8 hasta 20 repeticiones o más. Ahí ya, como la seguridad es bastante grande, podríamos ir a muchas más repeticiones sin tener por qué perder la técnica, simplemente se puede llegar al fallo y ya está. En este tipo de ejercicios multiarticulares, a pesar de que se pueden usar también cargas elevadas, como tienen la particularidad de que son máquinas guiadas o de palancas, pues te van a permitir mantener una técnica estable a lo largo de todas las repeticiones. Y además ofrecen muchísima más seguridad en el caso de que quieras llevar la serie al fallo muscular. Esto, para mí, haría este tipo de ejercicios multiarticulares de nivel 2 o multiarticulares en máquinas, que son guiados, etc., ideales también para aplicar técnicas de intensidad avanzadas, como las rest-pause o las bajadas de peso. Bueno, las bajadas de peso o drop set. Ejercicios, rangos y circunstancias individuales. Hemos visto que podríamos usar para multiarticulares pesados rangos de entre 5 y 10 repeticiones, para los analíticos rangos más altos y para los multiarticulares de nivel 2, pues rangos mucho más amplios, desde 8 hasta 20 repeticiones. También podemos ver que podríamos tener circunstancias por A o por B que quisiéramos alterar eso. No es una norma, no es una ley fija. Vamos a ver, pues, que a pesar de que podemos obtener mejoras, tanto a la fuerza como a la hipertrofia, con distintos tipos de rangos de repeticiones, en lugar de dejarlo todo al azar, deberíamos seleccionar el rango de repeticiones ideal para nosotros. Y, en principio, nos podríamos basar en el tipo de ejercicio que vamos a hacer. Es lo que hemos visto antes. Dependiendo del tipo de ejercicio, podríamos seleccionar un rango de repeticiones. No tendría mucho sentido en un ejercicio analítico hacerlo a 5 repeticiones. Y tampoco tendría sentido en unas sentadillas hacerlas a 20 repeticiones. Puede tener sentido, pero por lo más general no. Entonces, dependiendo de si es un ejercicio multiarticular con pesos libres, es un multiarticular con máquina o es un ejercicio de aislamiento, puede que nos interese más un rango más bajo, como por ejemplo entre 6 y 10, cuando es un multiarticular con pesos libres, o un rango de 11 y 15 repeticiones cuando es un ejercicio de aislamiento. Pero, en el entrenamiento, uno de los factores más principales es la individualización. Por lo que, a la hora de seleccionar el rango ideal para nosotros, no solo debería entrar la variable de qué tipo de ejercicio vamos a hacer, sino también tenemos que tener en cuenta las preferencias personales de cada uno. Si, por ejemplo, una persona disfruta mucho más realizando rangos de repeticiones más bien bajos, de por ejemplo 4 a 8 repeticiones, además progresa y entrenar rangos bajos no le supone un problema a nivel articular y tendinoso, pues podría seguir entrenando de la misma manera, priorizando rangos de repeticiones bajos y centrarse más en progresar, aumentando cargas y no tanto en aumentar repeticiones. Pero, si por el contrario una persona está entrenando con rangos bajos, con el objetivo de ganar hipertrofia, y no solo no está mejorando, sino que encima le está suponiendo problemas cada vez más importantes, a nivel de dolor y molestias, a nivel articular, tendinoso, entonces, obviamente, debería replantearse su forma de entrenar. Por eso digo que es muy individual, aunque idealmente rangos entre 5, 6, 10 repeticiones sean buenos para vorticulares con pesos libres, si te están dando problemas, pues seguramente no sería lo ideal. Y esto lo comento porque es que hay muchísima gente que está en la tesitura de que cada vez tienen más problemas a nivel estructural, de articulaciones, tendones, pero siguen entrenando con rangos bajos de entre 5 y 8 repeticiones porque piensan que es la única manera de conseguir fuerza o hipertrofia. Cuando ya hemos visto que esto no es así, en esos casos sería mucho más inteligente cambiar rangos medios o altos, si no todas las heridas, por lo menos si una parte importante de ellas con el fin de permitir la recuperación de la fatiga a nivel tendinoso y articular, ¿no? El tejido cognitivo también necesita un tiempo para recuperarse y si no se lo damos, pues van acumulándose dolores, molestias, lesiones... Hay que ir cuidado con eso, no siempre el principio de indemnización, adaptar el entrenamiento a las preferencias y también a las necesidades, como en este caso. Aquí también lo mismo lo podríamos aplicar a rangos altos. Si una persona disfruta entrenando con rangos de repeticiones altos, además progresa en esos rangos, saca cada vez más repeticiones, va aumentando carga poco a poco y tampoco tiene molestias ni dolores, pues tampoco hay motivo para cambiar a rangos de repeticiones más bajos. Si tú trabajas en rangos altos y te va bien, pues tampoco tienes por qué. Porque yo diga que en multarticulares pesados o con pesos libres es más interesante rangos bajos, si tú los haces a rangos altos y te va bien, hay que seguir con lo que cada uno le vaya mejor. Estos serían los rangos propuestos, ¿no? Serían, de no manera lógica, pues lo que se propondría, pero luego todo susceptible de cambiar en base a eso, a las adaptaciones de cada uno y las preferencias y lo que mejor le funcione. Pero en principio, esta sería una buena propuesta. Podríamos comenzar a planificar nuestros rangos de repeticiones de una forma lógica y una de las formas más lógicas para empezar sería teniendo en cuenta el tipo de ejercicio que vamos a realizar. Para resumir así, sería multarticulares con pesos libres entre 6 y 10 repeticiones, multarticulares de nivel 2, que serían multarticulares en máquinas guiadas, en hammer, en multipower, sentadilla jaca, prensa... Para mí serían esos multarticulares de nivel 2, pues podríamos hacer un rango mucho más amplio, entre 8 y 20 repeticiones. 20 repeticiones no es un rango que se suele hacer, pero yo cuento 20 repeticiones porque, como esos ejercicios te permiten hacer técnicas de intensidad como bajadas de peso o drop sets, puedo hacer una serie a 12 repeticiones, luego hacer bajadas de peso, y seguir sumando repeticiones o incluso hacer rest-pause. Por eso al final llego a 20 repeticiones, ¿vale? No es que tengamos que ir a 20, pero sí permitir un abanico mucho más amplio de repeticiones. Como digo, entre 8 y 20 estaría bien. Luego tendríamos los ejercicios de aislamiento, que el rango de repeticiones ya sería entre 12 y 20 repeticiones. Es el rango propuesto, a mí me interesa, me gusta este tipo de rangos, pero, como digo, depende de preferencias personales de cada uno, pues puede variarlo. Pero sería un buen punto de partida para empezar a trabajar estos rangos. A partir de ahí ya, como digo, hay que tener en cuenta eso, que no son rangos fijos. Hay que verlos simplemente como un punto de partida o una referencia y luego se puede mover perfectamente, tanto para arriba como para abajo. Cambios y excepciones. Siempre puede haber cambios o excepciones. Por ejemplo, hemos dicho que en ejercicios multiventriculares con peso libre, un rango de repeticiones más bajo, como por ejemplo entre 5 y 10 repeticiones, podría ser más interesante. Esto principalmente es porque si usar un rango de repeticiones más elevado, muy probablemente habría que la técnica se estropeara en exceso, con el consecuente riesgo de lesión, en las últimas repeticiones. Tú puedes ir entre 5 y 10 repeticiones con una sentadilla y ir muy bien, pero a lo mejor a 15 repeticiones solamente la técnica se desmorona un poco y pues no suele ser lo ideal. Pero bueno, que en ejercicios multiventriculares con pesos libres la técnica se estropee conforme avanzan las repeticiones es algo común, es normal. Sobre todo en levantadores novatos o intermedio. Ahora bien, un levantador avanzado sí que podría perfectamente elevar el rango de repeticiones sin que la técnica se estropee hasta el punto de que haya riesgo de lesión. Yo, por ejemplo, puedo hacer más de 30 repeticiones con 100 kilos en press de bancar sin que haya riesgo de lesión y, paradójicamente, en mi caso, un rango de repeticiones más bajo de, por ejemplo, 8 repeticiones en el que tuviera que emplear una carga de unos 160 kilos sí que podría tener más riesgo de lesión. Porque aunque la técnica sea correcta, con una carga externa tan elevada ya puedes tener riesgo de un pectoral. Yo en tener hipertrofia voy muy cerca del fallo y tampoco es una cosa que interese en tener una carga tan elevada tan cerca del fallo. Ya no es por rotura, sino es también dolores y molestias a nivel articular y tendenoso, que si los codos, que si el hombro. Entonces, a mí me conviene más meter una carga más ligera e ir a muchas más repeticiones. Y voy a ganar fuerza y voy a ganar hipertrofia exactamente igual. Por eso el factor individual de cada uno y las excepciones siempre es algo a tener en cuenta. Ya digo e insisto que no hay una fórmula mágica. Hay indicaciones, pero no hay una fórmula que sirva para todo el mundo. Yo intento daros las herramientas y luego he tratado de conocer los pros y los contras de cada caso y en base a nuestras necesidades o preferencias pues ya elegir lo que nos vaya a ir mejor. Pero, del mismo modo que hemos visto excepciones en los rangos para ejercicios multiarticulares, también pueden haber excepciones en ejercicios analíticos o de aislamiento. He dicho antes que los ejercicios analíticos es más conveniente hacerlos a repeticiones altas porque a bajas repeticiones es muy difícil mantener una actividad correcta. Sin embargo, esto es algo que también puede variar en levantadores avanzados. Un levantador avanzado puede ser capaz de realizar un ejercicio analítico a bajas repeticiones y con una técnica bastante buena. Desde mi punto de vista, no tendría mucho sentido realizar ejercicios analíticos a bajas repeticiones, pero en estas, con muchos años de entrenamiento sí que podrían tener beneficios o incluso con rangos bajos. Para mí no es lo ideal, pero si a alguien le gusta, encima, lo hace bien pues no hay ningún inconveniente en que lo haga. Tú no puedes decir que está mal, y menos a una persona que le está funcionando lo que hace, que le gusta, que se divierte, que eso es parte fundamental para poder desechar el resto del entrenamiento. De todos modos, lo normal es que la técnica de los ejercicios analíticos deja bastante que desear cuando se hace a repeticiones bajas con cargas demasiado elevadas. Aquí yo creo que todos hemos visto en el gimnasio al típico que se ponen todas o casi todas las placas en la polea para hacer extensiones de codo, y hace 5 o 6, las hace muy mal hechas, hace de todo menos tríceps. Tiene hombros, se balancean, en fin, mueve la carga de cualquier manera, pero luego el trabajo no se lo está llamando tríceps, ¿vale? Por eso es por lo que normalmente, en ejercicio de aislamiento, pues, no suele ser lo ideal. Pero bueno, como siempre, se trata de ver el contexto individual de cada atleta y tener en cuenta no solo el ejercicio, al que se va a aplicar el rango de repeticiones, sino también las preferencias personales y los objetivos. Si el objetivo es ganar fuerza en una extensión de tríceps, a bajas repeticiones, pues tendrás que practicar y entrenar a bajas repeticiones. No tiene mucho sentido, pero si tu objetivo es ese, pues tendrás que hacerlo así. Igual que si tu objetivo es aumentar la fuerza máxima en un RM en un press de banca, pues no tiene sentido que hagas 30 repeticiones con 100 kilos. Tendrás que ir más hacia abajo, a menos repeticiones, y trabajar en el rango de repeticiones en el que tú quieras mejorar la fuerza, ¿no? Ahora bien, si tu objetivo es hipertrofial, trabajar a menos de 5 repeticiones no va a ser lo más eficiente. Ya iré explicando por qué. Para fuerza sí es eficiente, pero para hipertrofia quizá no sería lo más eficiente. Alternar los rangos de repeticiones. Antes hemos visto que dependiendo del ejercicio puede que nos interese más hacer un rango de repeticiones más alto, en analíticos, por ejemplo, o un rango de repeticiones más bajo, en multiarticulares, por ejemplo. Ahora bien, también podemos aplicar distintos rangos de repeticiones sobre un mismo ejercicio y además hacerlo en una misma semana en el caso de que, por ejemplo, hagamos ese ejercicio dos o tres veces a la semana. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una rutina en la que el microciclo es de nueve días y realizamos el press de banca tres veces en el microciclo. Las rutinas no tienen por qué ser de una semana siempre, pueden ser de nueve días. Simplemente tú sigues el microciclo, cuando toca descanso te descansas, cuando haces los nueve días empiezas en el día uno. Lo que pasa que normalmente las rutinas la gente las hace de siete días o seis días, perdón, seis, cuatro o cinco, pero perfectamente puede ser de ocho o nueve días. Yo en mi caso hago muchas rutinas de ese tipo, es un microciclo de ocho o nueve días y se va repitiendo un bucle, ¿no? Cuando toca descanso, se descansa y ya está. Pero bueno, para no liarlo mucho, vamos a imaginar que nuestra rutina es de seis días y que el pecho lo tratamos tres veces con el ejercicio de press de banca. Pues ahí podrías, por ejemplo, alternar rangos de repeticiones. Podrías hacer el lunes tres series de cinco repeticiones, es decir, el rango de repeticiones bajo. Luego el miércoles podrías hacer tres series, pero esta vez diez repeticiones, el rango medio. Luego el viernes hacer tres series de quince repeticiones, lo que sería el rango alto. Puede que algunas personas se encuentren más interesante o más divertido variar los rangos. Si ese es el caso, pues puedes variar los rangos y las cargas perfectamente. Como vimos en uno de los vídeos anteriores, esto no va a afectar negativamente a la hipertrofia. O sea, siempre que la serie se lleve hasta el fallo o muy cerca del fallo, tanto en rangos de cinco como de diez como de quince, la hipertrofia que se pueda conseguir va a ser la misma. Eso sí, olvidaros del tema de que a cinco repeticiones trabajan más las fibras blancas y a quince las rojas, porque eso no funciona así. En el primer vídeo creo que lo expliqué y esto no funciona así, ¿vale? En ese aspecto también se han propuesto, eso, entrenamientos en que, dependiendo del rango de repeticiones, se estimulaban más un tipo de fibras o otras. Esto no tiene sentido, esto ya no se puede elegir qué fibras quieres estimular. Lo que va a suceder es que si las series se llevan cerca del fallo, se van a terminar estimulando las fibras blancas, que son las que tienen mayor potencia de hipertrofia, pero esto, independientemente del rango, va a ocurrir siempre que las repeticiones, siempre que la serie se lleve lo más cerca del fallo. En cambio, si no llevas la serie al fallo o te quedas muchas repeticiones en recámara, sí que no se van a estimular las fibras blancas y mayormente van a ser las rojas. Sí es cierto que, con una carga mucho más elevada, las fibras blancas se van a estimular mucho antes. Pero, aunque la carga sea ligera y vayamos a, por ejemplo, 20 repeticiones, al final las fibras blancas también se van a terminar estimulando si es que la serie le llevamos al fallo. Y las ganancias en fuerza de hipertrofia van a ser exactamente las mismas. Lógicamente, como hemos hablado antes, las adaptaciones en fuerza van a ser distintas. Cuando vas a 20 repeticiones, tus adaptaciones en fuerza que vas a ganar van a ser para hacer cada vez más repeticiones. Pero no es porque tengas más resistencia, sino porque vas a tener más fuerza. Sí podría haber adaptaciones a nivel cardiovascular, pero aunque vayas a 20 repeticiones, es una serie que dura un minuto. Ahí, como mucho, estás utilizando el sistema energético glucolítico. No es una intensidad que tengas que ir demasiado a tiempo. Entonces, va a ser lo mismo. Lo que hagamos en sí es que variar los rangos sobre el mismo ejercicio tampoco va a ser perjudicial. De manera que, si te gusta realizar un ejercicio a varios rangos de repeticiones, puedes hacerlo. Como digo, lo importante para obtener adaptaciones de hipertrofia y aumentar la masa magra no va a ser el rango de repeticiones, sino más bien lo cerca del fallo que se lleva a la serie. Esto es lo fundamental para hipertrofia, lo cerca del fallo. Para fuerza, tan cerca del fallo tampoco sería lo más conveniente, pero ese es otro tema. Si lo que buscamos es hipertrofia, cuando más cerca del fallo, mejor. Aquí, en este aspecto, en el aspecto de variar repeticiones en un ejercicio, tenemos el estudio de Brad Schoenfeld y colaboradores, con el objetivo era averiguar eso, averiguar precisamente si el variar los rangos de series en los ejercicios era más beneficioso que mantener un rango de repeticiones fijo. En el estudio de Schoenfeld, cogieron a 19 sujetos entrenados y los dividieron en dos grupos. Se eligieron siete ejercicios para el estudio y los grupos tenían que realizar tres series de cada ejercicio tres veces a la semana. Es decir, repetían esos siete ejercicios tres veces por semana. Un grupo hacía siempre las series fijas, que serían entre 8 y 12 repeticiones. Había un grupo que siempre hacía series entre 8 y 12 y el otro grupo hacía tres series, pero variando el rango de repeticiones. El grupo que variaba el rango, unas veces hacía entre 2 y 4 repeticiones, otro día el rango era entre 8 y 12 repeticiones y el tercer día el rango era entre 20 y 30 repeticiones. Después de ocho semanas se medió el grosor del bíceps, el tríceps y el bastón lateral del cuádriceps y no se observaron diferencias. O sea, todos los grupos, tanto el que trabajaba en repeticiones fijas como el que trabajaba en tres rangos distintos de repeticiones, obtuvieron las mismas ganancias de hipertrofia, independientemente del rango en el que estuvieron trabajando. Estas serían las pequeñas diferencias que se pueden observar, que en realidad únicamente lo que cambiaría sería una leve mejora en los brazos en el grupo que varió los rancos de repeticiones. Pero si miramos bien el estudio, vemos que la media de peso del grupo que usó un rango constante entre 8 y 12 repeticiones, ya desde el principio la media de peso de ese grupo era de 10 kilos más que el resto de grupos. Y ya desde el principio, si vemos aquí, no sé si se va a ver, ya desde el principio vemos que la media, en el periodo de los brazos, en las medidas del grupo que usó un rango de repeticiones variable, era inferior. O sea, los que usaron el rango fijo estaban ya de por sí más fuertes, pesaban más, entonces, lógicamente, progresaron menos que los que usaron un rango de repeticiones variable. No se le puede atribuir esa leve mejora, que además no es significativa, los doctores lo comentan, a que fuera un rango de repeticiones variable, sino más bien a que el grupo que utilizaba rango de repeticiones variable estaba más flojo en el principio, por eso pues progresaron más. Rangos de repeticiones y fatiga, esto es importante. Hemos visto que con todos los rangos de repeticiones podemos obtener adaptaciones, tanto en fuerza como en hipertrofia. Por lo tanto, en ese aspecto, pues no va a haber ninguna diferencia en emplear rangos de repeticiones bajos, medios o altos, ¿no? En fuerza y hipertrofia tendrás adaptaciones distintas de fuerza y hipertrofia vas a conseguir prácticamente la misma. Sin embargo, lo que sí que hay que tener en cuenta es la fatiga. La fatiga sí que va a ser diferente, depende del rango de repeticiones que se emplee. Un rango bajo, medio o alto, pues puede generar distintos tipos de fatiga. Esto se verá, dependiendo del rango de repeticiones que se use, se va a generar cierto grado de fatiga, que puede ser mayor o menor, dependiendo del rango. Y también distinta, porque un rango de repeticiones bajo, que son cargas más pesadas, va a generar más fatiga a nivel articular y tendinoso, mientras que un rango de repeticiones alto va a generar más daño muscular. Pero a la hora de que nos afecte este hecho, pues tenemos que pensar que nadie o casi nadie trabaja siempre en un mismo rango. Nosotros variamos, entonces la fatiga se va compensando. Ahora, si siempre trabajas en rangos bajos, pues sí que va a tener más fatiga a nivel tendinoso que si trabajas en rangos altos. Los rangos altos, como digo, tienen un potencial mayor de generar fatiga en cuanto a valla muscular, pero menor en cuanto a generar fatiga a nivel estructural, tendinoso o articular. Esto se ve en el estudio de pareja blanco y colaboradores. Entonces, que la fatiga que genera a un determinado tipo de rangos es distinta a la que se genera con otro tipo de rangos. Esto lo veo, como digo, pareja y colaboradores, pareja blanco, y el estudio de pareja blanco, pues, tenía como objetivo eso, medir precisamente la fatiga según el rango de repeticiones que se empleaba. Este sería el estudio. Y en el estudio de pareja blanco y colaboradores se usaron cinco configuraciones de rangos de repeticiones y se observó que cuando pasaban cierto rango de repeticiones había mucha más fatiga. Aquí tenían varios rangos y tampoco eran mucho elevados. Midieron muchos parámetros, muchos marcadores y se vio que en los rangos de hasta 10 repeticiones y hasta 12, que fueron los rangos más elevados del estudio, se generaba más fatiga. En los biomarcadores se veía la CK más elevada y también por biopsia, pues, se veía más fatiga, más daño muscular que en los rangos más bajos. De hecho, se veía la recuperación, mediante pruebas, y se vio que los sujetos que hicieron los rangos de repeticiones de hasta 10 y hasta 12, que no son rangos para nada elevados, son rangos de hipertrofia en los que trabajamos, pues, estos sujetos tardaron más de 48 horas en recuperarse por completo, mientras que los que trabajaban en un rango de 2 a 4 repeticiones, de 6 a 8, tardaron algo menos en recuperarse. En este estudio también había un grupo que iba a fallo y luego se hacían la mitad de repeticiones. Pero lo que se ve más o menos es eso, que cuando el rango es más elevado, hasta 10 y hasta 12, hay más daño muscular. Aquí se ve desgranado, aunque no sé si se va a ver porque es una imagen muy pequeña. Aquí, como digo, hay que tener en cuenta que los rangos que se empleaban no eran excesivamente altos, eran rangos de 10-12 repeticiones en los supuestos rangos más altos. O sea, son los típicos de hipertrofia que para nada fueron rangos de 15 repeticiones o de más repeticiones. O sea que no son rangos excesivos y la fatiga que se detecta aquí es la que nosotros, que entrenamos hipertrofia, solemos tener. Lo que se ve es eso, que rangos más altos causarán más fatiga, pero esto se puede explicar por el tema de las repeticiones efectivas. El tema de las repeticiones efectivas es algo que explico en el curso de hipertrofia que podéis ver en mi canal. Ahora no me quiero meter en ello porque me ocuparía demasiado tiempo y no va al caso. Pero bueno, básicamente, lo que trata es que son las últimas repeticiones las que más potencial de hipertrofia tienen, las que las contracciones son más lentas, las que más tensión generan y, por lo tanto, más daño muscular. Entonces, cuando vas a 10 repeticiones, por ejemplo, van a haber más repeticiones efectivas que cuando vas a 5 repeticiones. Eso explicaría el por qué se genera más daño muscular cuando van a más repeticiones. Vamos a ver las conclusiones. Vamos a repasar algunas de las conclusiones que podemos sacar tanto de este vídeo como del vídeo anterior. No hay un rango ideal para hipertrofia. La primera conclusión que tenemos que tener clara es que no hay un rango ideal de repeticiones ni para fuerza, ni para hipertrofia, ni tampoco para la existencia. Esto es un concepto erróneo. Es un mito, una mala interpretación que a base de repetirla de boca a boca pues se ha dado por válido pero sin pararse realmente a pensar que lo que sucede son, como mucho, adaptaciones más enfocadas en fuerza cuando trabajas a rangos bajos porque vas a ver subir más kilos que si trabajas en rangos altos. Pero se va a ganar fuerza, se va a ganar hipertrofia con los dos tipos de rangos, con los tres realmente. Así que es verdad que lógicamente si quieres ser más fuerte en tu 1RM vas a tener que trabajar en rangos más bajos que estén más cerca de ese 1RM para generar adaptaciones en esa dirección. Pero fuerza como tal vas a ganar en cualquier tipo de rangos de repeticiones. El rango de repeticiones no es el factor determinante para conseguir ganancias de masa muscular. Al igual que en el primer vídeo vimos lo que pasaba con las distintas cargas, que la carga no es el factor determinante para generar hipertrofia y que se podía ganar masa muscular tanto con cargas altas como con cargas bajas, aquí sucede lo mismo. Los rangos de repeticiones no es el factor determinante. Lo que va a determinar que la serie sea efectiva y que se pueda conseguir masa muscular y adaptaciones positivas para hipertrofia va a ser lo cerca que se lleve la serie del fallo. Independientemente de si el rango es a 6-10 repeticiones o es a 15-20 o 25. Mientras que la serie se lleve muy cerca del fallo va a ser una buena serie para conseguir buenas adaptaciones en cuanto a hipertrofia. Series de menos de 5 repeticiones o de más de 20-25 repeticiones pueden generar hipertrofia también, pero quizá ya no serían tan óptimas. No voy a entrar ahora a explicar eso para no agregar en exceso el vídeo, pero entre 5 y 20 repeticiones tenemos ya un amplio abanico de repeticiones en el que podemos conseguir poder resultados en cuanto a hipertrofia siempre que la serie se lleve al fallo muscular o muy cerca del fallo. Tampoco es necesario llevar la serie al fallo muscular siempre, ni mucho menos. Pero sí es interesante, como dije, en el vídeo acercarse al fallo donde la contracción es más lenta y en seguida donde hay más tensión mecánica y por lo tanto mayor potencial de generar hipertrofia. Rango de repeticiones dependiendo del ejercicio. Otra cosa que hemos visto es que puede ser más interesante realizar los rangos de repeticiones bajo en un tipo de ejercicios como por ejemplo los muertos articulares con pesos libres mientras que en otro tipo de ejercicios puede ser más interesante y productivo realizarlos en un rango de repeticiones más alto como los ejercicios de aislamiento o unarticulares. Podemos variar los rangos. Podemos variar los rangos en un mismo ejercicio y por ejemplo en una sesión usar un determinado rango y en otra sesión usar otro rango. Yo esto es algo que no suelo hacer mucho en mis rutinas. Un día con tiempo explicaré el por qué lo hago cómo lo hago y qué puede qué puede hacer qué puede haber de bueno en eso. De momento nos podemos quedar en que podemos cambiar el rango que realmente hacemos en un ejercicio no tenemos por qué hacer siempre el mismo rango. De manera que por ejemplo una vez después puedes hacer entre 8 y 10 repeticiones y en otras sesiones de entrenamiento puedes plantearte hacer entre 15 y 20 repeticiones. De ese modo vas a obtener adaptaciones de fuerza en ambos rangos y por norma general se retrasará más el estancamiento. Si tú en una sesión siempre intentas mejorar en el mismo rango entre 8 y 10 por ejemplo va a ser más sencillo que te estanques que si en una sesión vas entre 8 y 10 repeticiones y en otra vas entre 15 y 20. Como pasa más tiempo entre sesiones es más fácil que tardes más en estancarte. Ese sería también uno de los motivos. Luego las preferencias personales. Por supuesto aquí un punto muy importante a la hora de seleccionar un rango de repeticiones son nuestras preferencias personales. Si sabemos que podemos conseguir hipertrofia con cualquier tipo de rango de repeticiones hay que tener en cuenta las preferencias de cada uno a la hora de seleccionar un rango u otro para un determinado ejercicio. Si hay un rango de repeticiones que nos gusta más vamos a enterar más motivados nos va a ejecutar un entreno más ameno y probablemente si estamos disfrutando con el entreno va a ser mucho más fácil que lo des todo. De manera que nuestras preferencias personales también son un factor muy importante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar un determinado rango de repeticiones para un ejercicio. Si a ti un ejercicio te gusta hacerlo a rangos bajos lo disfrutas te divierte y te motiva y no te causa molestias ni dolores pues no tienes motivos para dejar de hacerlo y cambiarlo a rangos altos aunque en teoría pues quizá es un ejercicio que debería o se podría trabajar a rangos altos si te da bien a rangos bajos si no te causas molestias y encima progresas no tienes por qué cambiarlo. Adaptar el rango en base a lesiones y molestias esto como hemos hablado siempre hay que individualizar siempre hay que adaptar el entrenamiento a las necesidades fortalezas y debilidades de cada uno. Si ves por ejemplo que un rango de repeticiones bajo en determinadas ejercicios te gusta pues puedes continuar con él si te va bien ahora bien si ves que te cae demasiada fatiga neural que te ves que te impide tener mal rendimiento para futuras sesiones si ves que te causa demasiadas agujetas si ves que trabajar en ese rango te genera molestias en los codos en los hombros pues entonces sería más interesante que no hicieras ese rango de repeticiones y que hicieras un rango de repeticiones más alto para ese ejercicio concreto así que por el contrario un rango de repeticiones bajo no te da molestias si encima mejoras pues puedes continuar igual no tienes motivo para cambiarlo y va a suceder lo mismo con rangos de repeticiones más altos si un rango de repeticiones altos te va bien y llegas a las últimas repeticiones sin perder la técnica o no te agotas tanto pues puedes continuar con un rango de repeticiones alto aunque sea un ejercicio básico con pesos libres si te va bien no pides la técnica progresas en teoría sería mejor hacerlo un rango entre 6 10 como mucho 12 pero ese ejercicio a 20 te va bien como en mi caso el press de banca que lo hago repeticiones altas y me va bien progreso y no me duelen ni los codos ni los hombros ni nada pues como siempre digo es contexto individual adaptar un entrenamiento a las preferencias y el contexto de cada uno ahora bien si un rango de repeticiones alto que se supone que debería ir bien a ti te va mal pues entonces cámbialo y haz uno más bajo esto como siempre digo es usar el contexto individual tener un poco de sentido común y individualizar como digo se trata de adaptar el rango de repeticiones a lo que más te guste y a lo que mejor te vaya luego ya teniendo en cuenta de que en todos los rangos puedes mejorar tanto en fuerza como en hipertrofia no tienes por qué ceñirte a unos rangos de repeticiones que a ti no te gustan o que a ti no te van bien hay gente que defiende que determinados rangos de repeticiones no sirven pero esto ya creo que hemos demostrado que no es cierto y tampoco tiene fundamento alguno si revisamos la fisiología de hipertrofia no tiene fundamento mientras que se refuten todas las unidades motoras del alto umbral y por lo tanto se genere mayor tensión mecánica de fibras blancas da igual el rango que vas a tener adaptaciones de hipertrofia simplemente lo que hay que pensar es eso que no va a influir el rango de repeticiones en la activación de las subidas musculares como digo esto va a depender de las motoras si las unidades motoras de alto umbral son reclutadas y estas se van a reclutar cuando llevamos la serie muy cerca del fallo se van a activar las series blancas y por lo menos en cuanto a hipertrofia no va a haber absolutamente ninguna diferencia aquí lo que tenemos que tener en cuenta es eso las adaptaciones de fuerza si que van a ser distintas dependiendo de si trabajas en rangos bajos y en rangos altos pero no porque en un rango ganes más fuerza sino porque tendrás adaptaciones serás más fuerte en ese determinado rango mientras que trabajas en un rango alto serás más fuerte en un determinado rango más alto de momento vamos a dejarlo aquí vamos a dejar aquí el vídeo espero que te haya servido espero que te haya aclarado algunos conceptos y si te resulta interesante este tipo de temas dime en los comentarios y vamos a seguir hablando de este tipo de cosas en próximos vídeos un saludo y hasta la próxima un saludo un saludo